La Comisión Preparatoria del Concilio, en Roma, de la cual formaba parte José Novecero, entre otros muchos, hizo preparar los esquemas oficiales para proponerlos como base para el estudio. El primer día en que se inaugura, en los años 62, ya están los miembros de la conspiración asaltando prácticamente. Es increíble, pero así fue. No, es decir, padres de la iglesia, muy ponderados, muy pasivos, asaltando prácticamente los lugares, cortando micrófonos, cuando iba a hablar un tradicionalista, como el caso de Taviani, nada menos que el defensor del santo oficio, toma la palabra para defender la tradición, le cortan el micrófono, el viejo se dejó caer, y vino la risotada en San Pedro. Cosas así. Entonces se quitan los esquemas y dicen, no, esos esquemas no sirven, estos son los nuevos, esto es lo mejor, esto es lo que hay que discutir. Y los periodistas ponen ese micrófono, está que opinan, y toda una campaña, y los padres que habían llegado, los 1300 padres que habían llegado del resto del mundo que no sabían nada de esta conspiración, se sienten avasallados. Y hay un apoyo, por supuesto, a Santa Sede, si no lo hubiera prosperado. ¿Cómo es que se llega a ese estado de cosas? Solamente por la conspiración. No. Además de esa conspiración, porque se producen lo que he dicho, las precaídas, las perfecciones. ¿Cómo es eso? En 1961, Juan XXIII llama a un cardenal que decía que se llamaba Vera, alemán. En realidad era judío, era frájaro. Bueno, lo llama y le dice, usted se va a hacer cargo de las relaciones con los no cristianos. Vamos a formarlo con institución. Usted no va a depender de nadie en la Curia, sino de mí, directamente. Muy bien. Va usted para comenzar a Nueva York. Y va a Nueva York el cardenal Vera. A entrevistarse con quién. Con Katz. ¿Quién es Katz? El gran maestro de la logia, Tani Pérez. O hijo de Kamená. O Liga contra la Difamación. Si tiene una serie de nombres, así como los delincuentes se cambian de nombres, tienen varios alias. Esto tiene varios alias también. Bueno, y habla con Katz. Esta es una logia exclusiva de los judíos. No es como la logia que hay en el Perú y por el resto del mundo. No, no. La mazonería tiene dos ramas. Una que es exclusiva para los judíos y otra que es mixta. Para los perros cristianos, según la expresión de Dios. No es expresión bien. Para los perros cristianos, para los gentiles. Para incorporarlos a su labor. Dios tiene cordones umbilicales siempre con esas mixtas. Pero, oye, la suya, la exclusiva de Dios, eso es un secreto. ¿Qué cosa es lo que resuelve Dios ahí? Eso no lo sabe nadie. Bueno, la BNM es la principal. Reúne a 400.000 judíos repartidos en el mundo. Tiene su sede en Nueva York. Y en ese momento, el gran maestre es el señor Katz. Después hay uno que se llama, que se llamaba Katz. Ahora no me acuerdo el nombre del actual, son los nombres raros. Bueno, habla con Katz. ¿Dónde? En el Waldo Pastoya. Se había publicado, en el portal, y todo salió oro. La información llegaba para hablar con el jefe de la mazonería judía. Los judíos controlan los principales medios de comunicación. Las grandes cadenas de radio, de televisión, el cine, los grandes periódicos. Están en manos de los judíos. Eso es conocido, eso es un hecho evidente. Entonces, va, ve a pedirle el apoyo de la prensa internacional a ese concilio Vaticano II que se va a inaugurar en el año 62. En vuelvo a la historia, mucha miel, muchos quesos, mucho vino, conversación. Y Katz le dice, muy bien, nosotros le vamos a brindar todo el apoyo, vamos a hacer un buen ambiente para el monstruo Vaticano II. Pero eso sí, dos cosas. Primero, ya no somos ofrecidas, ¿eh? Nosotros no tenemos que dar nada con la muerte de Cristo. No hay problema, vean, no hay problema. Bueno, acorda, en segundo lugar usted decreta la libertad religiosa. La libertad religiosa es en sí, muy bien, comprometido. Y se compromete, vean, en nombre del Papa Juan XXIII y de Iglesia Católica, ¿no? A cumplir con esos compromisos, a establecer la libertad religiosa y a declarar que los judíos no son responsables por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Casi nada. Bueno, regresa a Roma, vuelve a salir, junto con Villebanz, que era su brazo derecho, ahora es el Cardenal Villebanz, con el Monseñor Schmetz, ¿se van a dónde? A Ginebra, a hablar con el Consejo Mundial de las Iglesias, los protestantes reunidos, y a pedirles la colaboración de los protestantes, porque tienen un profundo deseo ecumenista, ¿no? El ecumenismo es algo muy bello, tradicional en la Iglesia, o sea, llamar a todos a que vengan a la verdad y recibirlos con los brazos abiertos. No, no, pero este ecumenismo que está propugnando el Cardenal Villebanz es al revés, es cambiar nosotros para ser aceptados por los demás, es el mundo al revés. Bueno, y entonces les pide el apoyo, que vayan, que nomen comisiones, asesores, observadores, sí, les dicen, vamos a mandar, vamos a mandar, correcto. Pero eso sí, una condición, ¿cuál condición? Ustedes cambian su liturgia, que cambiemos la liturgia, ¿sí? Ustedes modifican la misa, modifican los sacramentos. Y acepta, vea, acepta. Cuando yo repito esto, tengo la impresión que se me va a caer el techo encima, es increíble. Vea, acepta, regresa feliz. Ya comienza el 62 puesto, ya comienza el Concilio Vaticano, se sube, se une el 62, pero les queda todavía algo por cumplir. Los comunistas, ah, ya no puede salir de broma porque está muy metido en el asunto de las deliberaciones del Concilio. El caberadero manda a su segundo, a Villebanz, ¿no? Se viste de obra de negocios, debe haber sentido muy incómodo. Viste de obra de negocios y se va a plantear la iglesia ortodoxa, rusa, creada por Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, para que bajaran la guardia, pues, los cristianos de Occidente y no se opusieran a que las potencias de Occidente daran apoyo militar y logístico a Unión Soviética en su lucha contra Hitler. O sea, para que afirmieran que no eran los malos de la película, dijo, se terminó la Tercera Internacional, la disolvió, y lo establezco la iglesia ortodoxa. Bueno, entonces se consiguió un barbado de Odessa, cuya hermana manejaba un prostíbulo, imagínense qué tipo de gente. Bueno, y entonces se lo hizo el papear, el barbado y las cosas. Con eso va a hablar, Villebanz, a proponer que vayan, pues, tiene que haber una parejita de archimandrita, lo que hay, para adornar, para completar el cuadro ecuménico. Le dice, no, no, ¿por qué? Porque ustedes lo primero que van a hacer es condenar al comunismo. Siempre lo que se está haciendo, ¿verdad? ¿Momentres? ¿Momentres? Consulta con Rojo y Roma responde. Juan 23 todavía, responde. Ese tema no será tratado. No será tratado el comunismo. Entonces la iglesia se compromete a no ocuparse del comunismo entre 1962 y 1965, todas las sesiones del Concilio Vaticano II. Estas fueron las tres caídas de la iglesia, las tres traiciones de la iglesia. Señores, lo grave no es eso. Y es grave, lo más grave que la iglesia cumplió con lo patado. Entonces cuando comienza este tránsito de cambiar los esquemas, ¿eh? Se propicia unos esquemas en los que se está cumpliendo con lo patado. El primer esquema que se aprueba es el de la Sagrada Liturgia. La Constitución Sacrosanto, un concilio aprobada el 4 de diciembre de 1963. Se está cumpliendo en primer lugar, ¿no? Con los protestantes. La Sagrada Liturgia. El... Monseñor Efeb, que está hablando en esto, y que está combatiendo esta situación dentro del concilio, descubre que hay una serie de frasecitas, bandidas, deslizadas, casi en forma subterránea, en unos textos hermosos, en los que se mantiene una posición tradicional de la iglesia. Pero eso es típicamente liberal. El propio Efeb le llama duchas escocesas, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío. De repente una página hermosa, y de repente una excepción es la técnica. Se mantiene la liturgia, el tradicional, con todo su esplendor. La lengua, la vida, será siempre la lengua de la iglesia. El canto greboriano será el canto de la iglesia. Todo está perfecto, se mantiene tradicional, firme. Sin embargo, no obstante, pero en ciertas circunstancias, y se abren las puertas para las excepciones. Esas son las bombitas de tiempo que van sembrando. Y en medio de toda esa frasiología rimbombante, los padres de la iglesia que están sujetos a esa presión, de propaganda realmente, pues aprueban, aprueban. Y entonces viene el estallido de las bombas, cuando inmediatamente, muere Juan XXIII, sube al solio pontificio Montini, judío, familia Montini, familia judía italiana, sube al solio pontificio Montini, y lo primero que hace es formar el concilio, ya no con C, sino con C, en este caso, se quiere con C, encargado de modificar la liturgia. Y ese organismo es el que va a hacer estallar las bombas que habían quedado soterradas en la Constitución Sacro Santo Concilio sobre la Sagrada Liturgia. Y mientras se desarrolla el Concilio Vaticano II, funciona paralelamente esta comisión encargada de modificar la liturgia de acuerdo a la Constitución mencionada. Y por eso es que tienen fiesta aquí en el pizarrón lo que señala la Constitución. En medio de su raciología hermosa, dice en el artículo cuarto, que hay que hacer una revisión adaptando la liturgia a los tiempos modernos. En el artículo cuarto. Luego en el artículo once, dice que hay que hacer una reforma, ¿para qué? para que haya mayor participación de los fieles. Desde ese momento, desde el momento en que aprueban el artículo once, ya el objetivo de la misa no es el santo sacrificio, sino es la participación de los fieles. Eso es una tónica totalmente diferente a la católica. Porque la misa católica es un sacrificio que se ofrece a Dios. Y para los protestantes es una asamblea en la que participan por el diálogo, el canto, el rezo, etc. Pero donde no hay ningún sacrificio. Entonces cuando ya se siembra esta bombita de la reforma para mayor participación, pasa en medio de la filosofía, pero luego va a estallar. Fíjense que los tengo con el trabajo porque dice el cordón, el lejijo, porque todo va a estallar. Luego viene el artículo veintiuno, en el que dice que es un deber, debe modificarse la liturgia para obtener estos resultados. No es que puede, no es que recomendar, no, es que debe. Es un deber, es una obligación. Y el artículo cincuenta es peligrosísimo, peligrosísimo. Ahí se ya es poner en marcha, es apretar el botón, ¿no? Para que estalle todo. Revísese, revísese la liturgia más del artículo cincuenta, para la mejor participación de los fieles. Luego tenemos conectado también, ya no veo bien en el que. El artículo treinta y cuatro, dice que es necesario que la virtud ya tenga mayor sencillez, que la virtud ya tenga mayor sencillez y que se adapte a la capacidad, que se adapte a la capacidad de los fieles. Hay fieles a veces que están en un grado de cultura tan, pero tan bajo que ustedes comprenderán que la liturgia no puede adaptarse a eso y la liturgia no puede estar adaptándose constantemente a los diversos grupos de fieles, a los diversos estratos culturales. Y cuando es mixto, cuando hay diversas clases sociales, de diversos valores culturales, ¿cómo es que se adapta la liturgia a eso? Es simplemente la bombita de tiempo para que estalle. Porque lo que se quiere es adaptar la misa católica en somarato, ¿no?, a la reunión protestante. Y por eso habrá sencillez cuando se desvisten las iglesias, vean las iglesias modernas como son. No hay imágenes, casi no hay imágenes. Ya no hay reclinatorios. Van a Santa Rita y casi no hay donde arrodillarse. Hay unos cómodos sillones negros nomás que no hay donde arrodillarse. ¿No? Es decir, se va quitando todo lo que sea católico y se va simplificando, dicen, sencillez, educando la mayor participación. Entre el presente y el presente y el ocho, eso ya es terrible, adaptarse al mundo. Ese es el modernismo. Y la culpa de los tiempos, eso es lo que está condenado, no solamente por el cívica paciente, sino por el motu propio, por el tristaxe, y criatura sacre, del propio Papa, el San Pio X, es comulgando a todo el que adhiera al modernismo. Esto es terrible. Es comulgando a todo el que adhiera al modernismo, señores, nos coloca, pues, en una situación que supera toda imaginación, quiere decir que el 60 o 70% de la vida se está comulgada. Porque eso ha sido la consecuencia del concilio Vaticano II. Es terrible. Uno se puede pensar, pero ya la realidad comienza a superar la imaginación. El artículo 40 da paso a las experiencias. Con mucho cuidado dice, con mucha audiencia, los oídos de la película regular, muy bien esto, pero si habrá la posibilidad de hacer experiencias litúrgicas, y entonces, esa bombita también está allá. Bien. Entonces, con eso, acabamos con la riqueza. Fuera la simulación, no. Fuera el leponiano, fuera el latín, fuera las frases en secreto, fuera la transubstanciación. No se menciona la transubstanciación. Si no se menciona la palabra transubstanciación, los papas condenan los textos. No hay sinónimo. No hay transignificación como tiene ciertos protestantes ni otra cosita cualquiera. No. Transubstanciación es la única palabra que acepta la iglesia. Y esa la van a orillar. Y finalmente, el sacrificio. La misa es el sacrificio como he explicado antes, y resulta que a partir de este momento, artículo séptimo del Nobus Odomise, es una asamblea, presidida por hermanos sacerdotes, en que el sacerdote se enfrenta a los fieles y reza con ellos. Dices, esto es una asamblea, y se llama la misa católica. La misa católica es cuando el sacerdote es un sacrificador, ¿no? Se va al altar, y el altar está con Dios arriba, y le ofrece a Dios ese sacrificio, a la cabeza del pueblo. De vez en cuando se vuelve y lo alienta para que recen, pero su conversación, su rezo, es con Dios. Habla con Dios. A Dios le ofrece el sacrificio. No es una asamblea, tal vez así, que puede hacer el sacrificio y decir la misa, ¡solo! Y vale, ¡solo! Aunque vaya nadie. Para los protestantes, no. Tiene que haber varios, porque si no, no se puede realizar el Cristo. Son diferencias sustanciales. Pero claro, el que no está en el asunto, va a la iglesia, y le acomoda que oye lo que dice el juro, y ahora se escucha lo que dice el padre, entiendo todo, y de cada uno, uno ve lo que ve, y no se da cuenta de lo que hay detrás de sutileza, diabólico. Hay que estar en el asunto. Y por eso es que, cuando se va descubriendo todo esto, uno empieza a entender por qué Monseñor Lefer dijo, ¡no! Yo no acepto este rito. Este rito no. Entonces le quiero que pusieron por delante, ¿usted dice esta nueva misa? ¿No? ¿O usted va a ser sancionado? ¿No? A mí no me pueden sancionar. Yo diré siempre, la vieja misa, la misa de siempre, la tradicional, la que viene de los apóstoles, la codificada, no inventada, codificada y canonizada a perpetuidad por San Pío V. Por aquí tengo la bula por el monteo por el que ustedes la pueden llevar. Y nadie jamás pueda ser perseguido por decir esta misa. Dice San Pío V. Entonces yo no puedo ser perseguido por decir esta misa y voy a seguir diciendo mi misa tradicional. Pero no nos suspenden a divinis. Y viene la lucha. Ahora bien, hay un aspecto tratamos allá de la misa que quiero aclarar al que pasa otro tema. Uno no puede quedar desgraciadamente no estoy dentro de la pobreza porque es muy amplio todo. Y es la... ¿Cómo es que iba a decir? La... Así de decir. Yo creo que con esto ya es más que suficiente para que tengan ustedes una idea. Ah, abrió para ratísimo. La parte central de la misa es el canon de la misa. Hay oraciones anteriores, preparatorias, y hay oraciones posteriores. Pero lo esencial de la misa es el canon, la parte central. Esa parte se dice en silencio, en secreto, digo, se dice en secreto y se dice en latín. Bien. Siempre se ha guardado el secreto. Desde la época de los apóstoles incluso había un velo y el sacerdote detrás del velo hacía la consagración. Hacía el canon. Y los fieles no asistían, no veían bien eso. Luego se abría el velo y le daban la comunión. Siempre se observó el secreto porque es un misterio. Hay que acentuar la idea del misterio. Es el misterio, el misterio de la transubstanciación. Un misterio como dice la transubstanciación del mundo. Convertir el pan en cuerpo y el vino en sangre. Bien. Eso no se puede cambiar. Es intangible. Son las palabras de Jesucristo. Nadie las puede cambiar. La cambiaron. No hay que haber pactado con los protestantes. Tenían que cambiarlas. Entonces cambiaron. Y agregaron frases este es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros que se ha entregado por vosotros es una llapa que le pusieron lo de concilio. Y después en la conservación de la sangre. El sangre que será armada por vosotros y por muchos para la rendición de los pecados. Pues le cambiaron el muchos. Le pusieron sangre que será armada por vosotros y por todos los hombres. Cuando uno objeta eso, entonces las personas que no conocen bien el tema dicen, claro, si Jesucristo murió por todos. Efectivamente, ese es un tema que ha sido tratado por el concilio de Trento. Nada menos que el concilio de Trento trató ese tema específicamente. Entonces, dijo que estaba muy bien que el Señor hubiera dicho por muchos y no por todos. Porque aunque dio su vida por todos se estaba refiriendo a los frutos de su sacrificio que no va a ser aprovechado por todos sino por muchos. Porque ahí pues hay una tensión una tensión roja del infierno y no salga vacía ayer y no por dos horas mientras mueren sino por séculas el culón para siempre a lo ver que Jesús manda a lo veras todos los días está matando a lo veras o sea, el infierno, el fuego eterno está matando a lo veras pero el comentario dice que no se imaginaba Jesús representa como un hombre tan bueno, tan dulce, tan amoroso que no puede castigar a nadie por lo cual lo que propicia es la vida justicia o sea, que el pecado que era es dado sin castigo y también esto en materia de misa es suficiente a mi padre que vamos a traer ¿qué debemos hacer en materia de misa? ¿qué consejo usted de verdad? yo no consejo nada yo consejo lo que la iglesia siempre dijo lo que la iglesia siempre dijo cuando hay un rito es dudoso solamente basta que sea dudoso hay que artenerse a decidir esta misa el nuevo sordo dice que se promulgó en 1969 es tan peligrosa porque tiene parecido con la misa tradicional aparentemente para el neófito es algo parecido de gente sumamente capacitada del defensor de la fe del santo oficio de la bianni diciendo que esa misa nueva se aleja de la tradición católica que esa misa no es católica eso está repetido por muchos pero ¿qué hacer entonces? ¿qué problema? yo sé que el tratamiento es un problema ¿qué cosa hacer entonces? lo que siempre se recomendó en esos casos o sea rezar las oraciones de la misa no en la iglesia uno por supuesto lee como si fuera la misa todas las oraciones de la misa del día reza y rosal y de esa manera se puede santificar el día pero no debe contentarse uno con eso sino que hay que hacer un esfuerzo y grande para colaborar a fin de que tengamos misa tradicional todos en todas partes del mundo y en especial en el Perú aquí no hay misa tradicional el padre de redes en Arequipa uno dice la misa tradicional en Lima no hay quien diga la misa tradicional ¿por qué? porque están amenazados cuando he hablado con algunos de ellos y no puedo dar su nombre naturalmente me han dicho no podemos tres veces nos ha llamado ya la atención la próxima vez no vamos a tomar a calle hay la persecución para el sacerdote que acatando a la cura como primo tempore se atreva a decir la misa tradicional y joder hemos venido formalmente y por escrito al arzobisparo de Lima que autorice a algunos sacerdotes para que nos diga a un grupo de treinta personas la misa de siempre al contestado que no sin dar mayores explicaciones hizo esta persecución es una crisis en la iglesia y es la alta venta que llegó al poder llegó al poder la alta venta llegó al poder la alta venta con señor con señor casaroli secretario de estado que acaba de terminar justamente con límite de edad ingresó a la mazonería el 27 de septiembre de 1958 su antecesor el canal ingresó a la mazonería en 1962 son mazones una buena cantidad de miembros de la furia romana la lista se ha salido publicada en Italia en Estados Unidos en México aquí no sale nada porque el periódico se muere de miedo cree que lo va a escoburgar no se que pueda al final ya debe decir nada no le digan no va a ser la subunción eso es eso es no no hay que recordar a Pablo cuando se enfrenta a Pedro y no está salvado de acuerdo al evangelio y que le responde Pedro tiene razón tartona que dice o sea que la unidad de Pedro termina venciendo la heroica y valiente resistencia de Pablo por su humildad pero ahora los diferencial y tirar perdón y que la razón que veo es eso no lo debo ni una parte en ninguna bajo ninguna capa morada o roja el segundo cumplimiento que ha hecho el consejo vaticado segundo de luz tradición es la cita el decreto unitario de integración sobre el humanismo aprobado el 21